Hola a todos. Muy buenas, muy buenas. ¿Qué tal estamos? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar con una jornalista. ¿Aarón? ¿Ángel? ¿Angélica? ¿Ángel? ¿Ángel? ¿Se encuentra aquí? ¿Branca? ¿Presente? ¿Diana? ¿Dani? ¿Presente? ¿Kélin? ¿Presente? ¿Énesis? ¿Presente? ¿Yasmín? ¿Yasmín? ¿Se encuentra aquí? ¡Presente! ¿Jennifer? ¿Presente? ¿Kélin? ¿Presente? ¿Laura? ¿Presente? ¿Lidia? ¿Presente? ¿Luz María Torres? ¿Presente, Lick? ¿Maria Fernanda Aguilar? ¿Presente, Lick? ¿Maria Fernanda Beltrán? ¿Presente, Lick? ¿Mardo? ¿Presente? ¿Michael? ¿Presente, Lick? ¿Presente, Lick? ¿Ronal? ¿Se escuchó en el chat, Lick? Ok, vamos a escuchar. ¿Rotsana? ¿Presente? ¿Presente? ¿China? ¿Presente? ¿Víctor? ¿Presente? ¿Hilma Maris? ¿Damaris? 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 ¿Damaris creo que se es el questioner? Sí, creo que hay una a Maris ahí, creo que es ella. ¿Qué es U そう en el grupo? Ok. ¿Kélin? Presente. Eduardo José. Presente. Ok. Entonces, nuevamente Ángel, ¿se encuentra aquí? No. Ok. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Prestemos atención. Vamos a hacer una continuación de lo que hicimos la clase pasada. Y vamos a ver. Ayer vimos los siguientes puntos. Vamos a ver. Vimos, bueno, empezamos a ver las formas en que se procedían los radios X. Vimos algunos aspectos de repaso, más que todo, de cómo estaba conformado al núcleo. Algunas propiedades del núcleo. Permítanme un momento. Ok. Ok, disculpen. Bueno, habíamos visto algunas propiedades del núcleo, como ser, en cuanto a los núcleos, la distribución de los núcleos, perdón, del átomo. Habíamos visto cómo se distribuyen los electrones del átomo, que esto varía dependiendo del elemento. Hemos hablado de la energía de enlace, que la energía de enlace cambia dependiendo de dónde está ubicada el electrón y de cuánto, y también del elemento. Habíamos hablado de qué tenía que pasar para que la radiación fuese ionizante o no ionizante. Y hicimos algunas preguntas. Y bueno, aquí ya empezamos a ver los dos fenómenos físicos que producían los radios X, que era la radiación dispersa y la radiación bestrón-ol. Ok. Hablamos de estos dos. Vimos que la radiación, perdón, la radiación característica, perdón, radiación característica y radiación bestrón-ol. La radiación característica. Vimos que lo que pasaba era que venía, teníamos un electrón. Este electrón venía. Pero venía de lo que es el cátodo. Tenemos un electrón, pero venía de lo que es el cátodo. Y entonces ese electrón viene, va a venir del cátodo, va a entrar donde el átomo de tus tenos, de lo que es el material del anodo. Y entonces va a entrar en el átomo. Vamos a poner aquí. Ok. Va a entrar el átomo. Y va a venir, va a venir. Y lo primero que va a hacer ese electrón ahí es sacar uno de los electrones que estaban aquí dentro del átomo y lo vayan a usar. Y miren que aquí estamos viendo el electrón ionizado que estaba en la capa K. Y bueno, aquí está saliendo el electrón. Bueno, aquí simplemente está saliendo nuevamente el electrón, este electróncito que estaba aquí, que venía del cátodo. Y cuando sale aquí desde un espacio vacío, entonces ese espacio vacío es llenado por otros electrones que están en las capas más superiores. Y en eso, cuando el electrón de una capa superior se mueve a una capa inferior, es lo que vemos ahí donde se empiezan a formar los rayos X. Ahí es donde se originan exactamente cuando el electrón viene y se mueve a una capa superior o una capa inferior. Ahí hemos hablado de lo que es la razón característica y lo de la radiación bestrón-long, que lo que va a pasar aquí es simplemente tenemos nuestro electrón. Vamos a dibujar aquí nuestro electrón. Bueno, aquí tenemos dos ejemplos de dos electrones. Estos electrones son los que vienen del cátodo. Entonces, cuando el electrón viene del cátodo, bien, va a venir y va a entrar nuestro electrón a lo que es el átomo. Va a entrar, va a entrar. Y entonces miren que aquí no va a ionizar nada. Lo que va a pasar es que el electrón, cuando se asome al núcleo, cuando esté cerca del núcleo, va a cambiar de dirección. Va a tener ahí un cambio de dirección. Y en ese cambio de dirección se va a emitir el rayo X. Miren aquí que lo mismo para este núcleo. Pero para este electrón, perdón. Lo mismo para este electrón. Solo que cuando se acerca el núcleo, va a tener este, aquí en este ejemplo, tiene un cambio más abrupto en la dirección. O sea, un cambio más, un mayor cambio en la dirección. Y estamos viendo que emite un rayo X. Entonces, son las dos maneras. Bueno, aquí estamos viendo que así es como se emite los rayos X por radiación muestra o no. Y bueno, habíamos visto esos dos principios. Ok. Vamos ahora con un punto muy importante. El espectro de rayos X. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de espectro de rayos X? Ok. Lo que pasa durante el estudio es que sabemos muy bien que el equipo emite el tubo de rayos X, emite rayos X. Eso lo sabemos perfectamente. Y emite una de rayos X. Luego, la de rayos X se va donde el paciente. Parte de esos rayos X simplemente van a atravesar el paciente y van a ir donde el receptor de imagen, que en este caso, para convencionar la película, que llevamos a hablar de eso en la unidad 3. Y se va a crear una versión dispersa. Y bueno, el asunto es que estos rayos X que se están formando aquí, estos rayos X que está emitiendo el equipo, sabemos muy bien de que salen con energía. O sea, porque los rayos X tienen un valor de energía. Pero resulta que la energía que emite el equipo de rayos X no es la misma de todas. ¿A qué me refiero yo? Pueden haber rayos X que tengan una muy baja energía. Y otros rayos X que tengan una mayor energía. Por ejemplo, vamos a ver. Lo que puede pasar es esto. Estos rayos X, por ejemplo, pueden tener una energía de 70 kilotrón voltios. 70 kilotrón voltios. Estos rayos X pueden tener un valor de energía diferente. Vamos a poner aquí este otro. Puede tener un valor de energía diferente. Puede tener, por ejemplo, un valor de energía de 30 kilotrón voltios. Este otro, por ejemplo, puede tener un valor de energía de 50 kilotrón voltios. O sea, que lo que tenemos aquí son rayos X que salen con diferentes cantidades de energía, con diferentes valores de energía. Es como, por ejemplo, que yo tenga estudiantes. Que yo tenga 50 estudiantes en mi aula y que todos tengan una diferente altura. Eso pasa lo mismo con lo que son los rayos X. Salen un montón de rayos X, pero no todos salen con la misma energía. A eso le conocemos aspectos de rayos X. Y es un fenómeno muy importante. Porque nos ayuda. Porque cada tipo de rayos X va a causar un diferente efecto. En lo que es el paciente y lo que es la imagen. Entonces, fíjense muy bien que no todos los rayos X que emite el equipo tienen la misma energía. Como les acabo de comentar. Esto tiene que saberlo muy bien. ¿A qué me refiero con eso? Que mi equipo, rayos X, emite rayos X con baja energía. En este caso, digamos, los de 30 kilotronvoltios. Los de alta energía, en este caso los de 70 kilotronvoltios. Y los de energía intermedia, digamos, en este caso los 50 kilotronvoltios. Eso tienen que aprendérselo súper, súper bien. Porque es una grave importante. El efecto rayos X. Que el equipo, recuerden muy bien esto. El equipo, el equipo emite rayos X con diferentes valores de energía. Valores de energía. Recuerden eso. Algunos rayos X, miren muy bien, tienen alta energía. Algunos rayos X tienen alta energía. Por ejemplo, los que son mayores a 60 kilotronvoltios. Esos son, se consideran rayos X con alta energía. Y otros tienen baja energía. Por ejemplo, los rayos X de 30 kilotronvoltios tienen baja energía. Y otros son de energía intermedia. Por ejemplo, los de 50 kilotronvoltios. Ya es un valor intermedio entre 30 y 70 kilotronvoltios. Y a esto precisamente le conocemos el efecto rayos X. Ya vamos a hablar sobre eso. Marvin, ¿quién es Marvin? Roxana, ¿verdad? Sí, Roxana. Sí, sí. Ahí le identifiqué cuando me escribió maestro. Porque solo usted me dice maestro entre sus compañeros. Sí, ok. No, pero está bien. No tengo ningún problema. No tengo ninguna objeción. Ok. Entonces, bueno. Ya les voy a explicar por qué pasa esto. Pero eso tienen que saberlo súper bien. Tienen que saberlo muy bien. Porque esto va a significar que esos rayos X, cada uno de esos rayos X va a tener un efecto diferente en el estudio. Me voy a adelantar un poquito. Los rayos X de 30 kilotronvoltios que está emitiendo el equipo, van a generar un aumento de dosis en el paciente. Los de 50 kilotronvoltios van a generar mayor información en la imagen. Y los de 70 kilotronvoltios van a crear una pérdida de conectarse en la imagen. Que ya les voy a explicar también eso. Pero para que tengan una idea, tenemos que comprender muy bien esto. Porque cada energía de rayos X va a tener un efecto diferente en el estudio. Algunos me convienen. Otros no me convienen tanto. Ya vamos a hablar sobre eso también. ¿Cuáles me convienen y cuáles no tanto? Entonces, sepan eso. Y como les digo, a esto le conocemos como espectro rayos X. ¿Qué es básicamente el espectro rayos X? El espectro rayos X es que mi equipo está emitiendo rayos X con diferentes palos de energía. Es eso. Espectro rayos X. Espectro de rayos X. Es un NAS de rayos X con rayos X de diferentes energías. Es eso. Es eso, rayos X. Entonces, si yo les preguntase eso, o si en ocasiones ustedes tuviesen que explicar algo así, o estuviesen, o quisiesen saber, por ejemplo, porque utilizamos ciertos tipos de medidas, por ejemplo, filtros, energías, lo que son, por ejemplo, reguladores de contraste, todo tiene que ver con el simple hecho de que mi equipo emite un espectro rayos X, que es un NAS de rayos X con diferentes, perdón, con rayos X de diferentes energías. Bueno, de diferentes energías. Entonces, eso es, eso pasa. Que el equipo emite rayos X con diferentes palos de energía. Bueno, y se preguntará por qué pasa esto. Pasa por varios motivos. Primeramente, quiero que retomemos aquí a radiación de estrenado. Aquí vimos que la radiación de estrenado o radiación de frenado es uno de los mecanismos de producción de rayos X. O sea, es una de las formas de cómo se producen los rayos X. Quiero que se fijen muy bien aquí, qué pasa con este electrón que tiene una dirección bien abrupta, un cambio de dirección bien abrupta, y miren el tipo de rayos X que emite. ¿Qué tipo de rayos X emite? ¿Qué tipo de rayos X ven ahí que emite? Vamos a ver. ¿Qué les dice ahí que emite? De frenado. No, alta energía. Exactamente. Emite un rayo X y quita esa energía. Emite rayos X y quita esa energía. Ok. Pero miren este otro. Este otro que tiene un cambio no tan abrupto. El troncito aquí que viajó y tiene un cambio no tan abrupto. Miren el tipo de energía que emite. ¿Qué les dice? Baja. Exactamente. Baja precisamente por eso. Porque internamente a nivel atómico hay electrones que se comportan de diferente manera y que por tanto van a emitir energía distinta de rayos X. Esta es la razón. Esta es la razón por la cual mi equipo va a terminar emitiendo diferente palabras de energía. Porque los electrones van a comportarse de una manera bien diferente cada uno cuando esté formando los rayos X. Por ejemplo, este electrón va a tener un cambio bien abrupto y va a emitir un rayo X y quita esa energía. Mientras que este electrón va a tener un cambio menos abrupto y va a emitir un rayo X de menos energía. Entonces, esta variedad de fenómenos que pasa a nivel atómico va a ocasionar que mi equipo de rayos X se emita a rayos X con diferentes energías. Y cuando hagamos radiografías, ¿qué tipo de rayos vamos a ocupar los altos? ¿Los de mayor energía o los de... Los de energía intermedia. Son los que más me sirven. Porque es que los de baja energía, ya les voy a comentar sobre eso, solo me ocasionan dosis. Porque es que miren, los rayitos X de baja energía, les voy a comentar aquí. Y cuando llegan al paciente, los de baja energía, como van con tan baja energía, se quedan ahí adentro del paciente. Ahí se quedan adentro del paciente. Y entonces eso solo me aporta dosis. Mientras los que son demasiado alta energía, van con tanta alta energía. Pero el problema es que van con tanta alta energía que después me terminan ocasionando un daño en la imagen. Un daño en lo que llamamos daño de contraste en la imagen. Que vamos a ver también sobre eso exactamente qué pasa y por qué pasa. Ok. Mientras que lo que me interesa, más que todo son los rayitos X que van ahí con una energía intermedia. O sea, ni con tan baja energía, ni con tan alta energía. De tal manera que puedan pasar por el paciente. Obtengan la información del paciente. Lleguen a su receptor de imagen. Y aporten información al receptor de imagen para luego formar la rafina. Eso es lo que más me interesa a mí. Eso es lo que más me interesa. Bueno. Ok. Vamos a continuar entonces. Y vamos a ahorrar esto. Ahora lo que vamos a hacer es una pequeña gráfica y no se vayan a asustar. Y por favor no se asusten porque también les va a tocar luego hacer esto de tarea. Así que mientras menos estresados estén haciendo algo, mejor. Entonces, vamos a tener una gráfica y espectro de radio X. ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto de gráfica y espectro de radio X? Bueno. Lo que es esta gráfica y espectro de radio X es aquí una gráfica un poquito fea. Tal vez para algunos. Lo que nos dice es... O sea, ¿para qué lo utilizamos? Esto lo que nos dice es... Nos muestra cuánto es la cantidad de radio X por cada energía de radio X que emite el equipo. Eso es lo que nos muestra. También nos dice... Miren muy bien. ¿Qué radio X son los que representan radio X característicos? ¿Y cuáles son los que representan radio X best or non? Ok. Miren. Les voy a explicar paso a paso. Esta gráfica que ustedes ven aquí nos da información muy importante porque nos muestra cuánta cantidad de radio X emitió el equipo por cada valor de energía. Por cada valor de energía. Recuerden que la energía está en kilómetros voltios. En KV es la que emitió el equipo. Entonces, lo que nos muestra es exactamente cuánta cantidad de radio X emitió el equipo. Por ejemplo, 40 kilómetros voltios. ¿Cuánta de 20 kilómetros voltios? ¿Cuánta de 30 kilómetros voltios? ¿Cuánta de 100? ¿Cuánta de 80? ¿Cuánta de 60? Y esto es súper importantísimo porque esto nos da bastante información. Aquí les voy a mostrar la información. ¿Qué información nos brinda? ¿Qué información importante nos brinda? Vamos a poner aquí. ¿Qué información importante nos brinda? Nos brinda. Ok. Nos brinda primero uno. ¿Cuánta dosis? ¿Cuánta dosis? No, no. Mejor en mente dosis número uno. Si el LAS entre radio X generará mucha dosis al paciente. Generará mucha dosis al paciente. Al paciente. Número dos. Si la imagen que se obtenga va a ser adecuada para el diagnóstico. Si la imagen que se obtenga va a ser adecuada para el diagnóstico. Va a ser adecuada. Adecuada para el diagnóstico. Ok. Diagnóstico. Entonces, mire. Vamos a leer esta gráfica y vamos a ver exactamente qué nos dice la gráfica. Entonces, tenemos aquí cantidad de rayos X. Dice baja y alta. Cuando la cantidad de rayos X quede por aquí, va a significar baja. Y cuando la cantidad de rayos X quede por aquí, va a significar alta. Esto es el eje de energía de rayos X. Esta curvita aquí en forma de campanita. Son los rayos X. Cada vez que ustedes vean la campanita, esta campanita, les muestra los rayos X que se crearon por Vestralong. Esta campanita, rayos X por Vestralong. Miren aquí. Rayos X por Vestralong. Todo lo que sea de campanita. Todo lo que sea una curvita. Son los rayos X creados por Vestralong. Y los que sean piquitos, son los rayos X creados por característicos. Entonces, mire muy bien aquí. Pregunto. Vamos a ver. Pregunto. Solo para que aprendamos a interpretar la gráfica. Si yo señalo este puntito. Otra vez. Si yo señalo este puntito. ¿Qué tipo de rayos X se crearon aquí? Es que es como difícil de pronunciar. Ok. Sí. Ajá. Exactamente. Vestralong o rayos X de frenado. Así le pueden decir. Vestralong. Es que es bien difícil. No le juzgo. Es bien difícil. Porque es que es en alemán. O radiación de frenado. O radiación de frenado. De frenado. Ok. O radiación de frenado. Es eso. Y vamos a ver. Nuevamente. Ahora me voy con este piquito. Este otro piquito aquí. Si yo señalo este piquito. De aquí. ¿Qué tipo de rayos X están creando ahí? ¿Qué tipo de rayos X representan? Ese puntito. Característica. Correcto. Y si me voy a este otro de aquí. ¿Qué están creando? ¿Qué? ¿Qué? Un frenado. Ahí. Es característico. Exactamente. Eso es lo que significa. Ok. Ahora interpretamos un poco más. Miren muy bien. ¿Por qué es importante esto? Vámonos a rayos X de baja energía. Recuérdanos. ¿Qué rangos son de baja energía? Como les comenté aquí. ¿Recuerdan? Baja energía. ¿Qué rango tenía? Hace un par de presentaciones vimos eso. Rayos X de baja energía. Vamos a ver. De baja energía. Recuérdeme el rango. 30. Ajá. Menor a 30. Exactamente. Menor a 30. Ok. Ahora, rayos X de alta energía. ¿Cuál es el rango? 60. 60. 60. Ajá, alta energía. Perfecto. Vamos a esto. Ok. 60. Aquí no entra un montillo. Perfecto. Mayores a 60. Ok. Ahora veamos por qué es importante esto. Vamos. Sistémonos en 30. ¿Dónde ven ubicado el 30? Aquí. Vamos a ver. Aquí, para ustedes, este sería el 30. No va. Aquí, más o menos, se ubica el 30 entre el 20 y el 40. ¿Verdad? Por ahí se ubica el 30. Miren lo que nos dice la gráfica. Voy a venir. Voy a señalar con una flechita hasta donde está la curvita. Y luego voy a señalar con una flechita este otro punto de aquí. Este otro punto. Este otro punto de aquí. Este otro. Voy a señalar esto. Ok. ¿Qué me está diciendo aquí? Aquí lo que me está diciendo es que de 30 kilómetros voltios. Bueno, aquí voy a poner un 30 para que se entienda. 30. 30 vamos a poner aquí. 30. Vamos a hacerlo más pequeño. Eh, ok. Vamos a ubicar 30 ahí. ¿Qué me dice esto aquí? Esto lo que me dice es la cantidad de rayos X que se están creando con 30 kilómetros voltios. O sea, la cantidad de rayos X que se está emitiendo el equipo con 30 kilómetros voltios. Eso es lo que me dice. Ahora, vámonos a un poquito menos de 60. Aquí, más o menos, ¿qué numerito lo ubican aquí? ¿Qué numerito ubicarían aquí? Sí, por ahí, ¿verdad? Vamos a poner otro color. Vamos a poner un color rojo para que no se confundan. Correcto. Miren aquí. Esto es lo que me dice la cantidad de rayos X que están creando de 59 kilómetros voltios. Miren que es alta. Es altísima. Vamos a señalar. Vamos a poner aquí con una flechita. Es alta. Bastante alta la cantidad de rayos X que está creando de 58. Bueno, más o menos, arriba de 55, más o menos 58, 59 kilómetros. O sea, es muy, muy, muy alta. Muy alta. Y miren la cantidad de rayos X que se está creando aquí. Por ejemplo, de 90. Vamos a ver. 90 más o menos queda por aquí. Por aquí quedaría 90. Y dígame, ¿cuánta cantidad de rayos X que se está creando? ¿Cuánta cantidad de rayos X que están creando? ¿Qué le dice aquí el eje? Baja. Exactamente. Se están creando pocos rayos X que te va a energía. ¿Por qué me es útil esto? Por varias razones. Porque si yo identifico que mi equipo está generando muchos rayos X que te va a energía, eso es mucha dosis para el paciente. Y si yo identifico que el equipo está creando muchos rayos X que te va a energía, esto me puede significar dos cosas. Una, que es útil para anatomía cuando yo voy a estudiar anatomía de mucho espesor. Y dos, que me puede llegar a afectar el contraste. Eso es lo que significa. Entonces, vamos a interpretar la gráfica. Vamos a interpretar la gráfica. Uno. Vamos a ponerlo. Vamos a poner aquí. Perdón, aquí me pasé con la letra. Ahí está. Cuando la gráfica muestra muchos rayos X de baja energía, o sea, una muy buena cantidad, mucha cantidad, vamos a ponerme aquí, mucha cantidad de rayos X de baja energía, esto significa que el paciente está recibiendo mucha dosis. El paciente está recibiendo mucha dosis. Y cuando la gráfica, vamos a poner aquí, cuando la gráfica muestra mucha cantidad de rayos X de alta energía, esto puede significar significar dos cosas. Uno. El LAS es más útil para estudios con mayor expresión anatómica. ¿Por qué? Porque si algo tiene más energía, entonces, es mejor utilizarlo cuando yo me enfrento con mayor expresión anatómica. Es como, vaya, imagínese que ustedes estén jugando un videojuego de disparos. ¿Alguien de los que juegan? ¿Alguien de los que juegan aquí? ¿Un videojuego de disparos? Free fighter. Vaya, free fighter. Perfecto. Perfecto. Free fighter. Imagínense que estén jugando free fighter y que quieran, por ejemplo, destruir un tanque rindado. Entonces, ustedes van a utilizar una munición, una munición bien potente, es decir, con bastante energía. Eso mismo pasa aquí en los rayos X. Cuando yo quiero enfrentarme con anatomía de más espesor, yo utilizo, yo configuro medio de rayos X para que emita rayos X de mucha energía y que pueda atravesarlos correctamente y que pueda atravesar correctamente la anatomía. Eso pasa aquí también. Entonces, va a significar que el LAS de rayos X, va a significar que el LAS de rayos X es útil para anatomía de bastante espesor, anatomías de mayor espesor. Eso va a significar, por ejemplo, una anatomía de bastante espesor, por ejemplo, la caja torácica, o sea, la de tórax, es muy útil, o por ejemplo, cuando yo me enfrento con un vasete gordito que tiene un mayor espesor, es muy útil utilizar rayos X con más energía, porque van a salir rayos X con una energía suficiente capaz de atravesar ese mayor espesor anatómico con que están enfrentando. Y segundo, como les digo, puede significar, dos cosas, que el LAS me es útil para anatomía de mayor espesor o dos, que el LAT de rayos X me puede dañar la calidad de imagen. ¿Qué vamos a ver sobre eso? La calidad de la imagen en rayo gráfica. ¿Qué vamos a ver sobre eso también? En rayo gráfica. Entonces, ok, vamos a poner esto aquí, vamos a poner aquí, muy importante, cópienlo, por favor, cópienlo, tiene ahí un par de segundos para copiar. ¿Lo copiamos? Sí, ingeniero. Ok, perfecto. Entonces, ¿puedo borrar esto ya? ¿Todos? Sí. Listo, vamos a borrar todo esto. Ok, vamos a continuar entonces. Miren aquí un ejemplo para que ustedes vean cómo puede llegar a afectar la energía de rayos X. Esta es una mamografía, no se preocupen si todavía no saben lo que es, es una mamografía. Esta mamografía aquí me muestra básicamente la estructura interna de la mama, lo que llamamos lo que es el tejido adiposo o lo que es la grasa que tiene la mama y lo que es el tejido grandular que forma parte de la grasa de las mamarias. Y miren cómo la energía de rayos X me va a afectar muchísimo lo que es la visualización interna de la mama. Miren que cuando el equipo emite rayos X con alta energía se me daña muchísimo el contraste de la imagen. Bueno, ya van a ver eso que es contraste, pero básicamente el contraste es como por decirle qué tanta diferencia de estructuras estoy viendo en la imagen, pero miren aquí cuando los rayos X son de muy alta energía esto me va a afectar muchísimo la imagen que voy a estar viendo y cuando los rayos X son de baja energía esto es mejor porque me va a permitir ver con mejor diferencia lo que es la estructura interna de la mama. Y miren que este es el espectro esta es la gráfica del espectro de rayos X relacionada con esta imagen. Entonces lo que me muestra esta imagen es que se están emitiendo muchos rayos X de baja energía esta de aquí lo voy a relacionar esta de aquí esta gráfica corresponde a esta imagen que yo tuve aquí. O sea esta gráfica corresponde con esta imagen que yo tuve aquí y lo que me está mostrando es que se están emitiendo bastante cantidad de rayos X de baja energía y en muy poca cantidad de rayos X de alta energía por eso es que la imagen la estoy obteniendo muy bien para lo que es el tipo de estudio. Miren aquí esto es un ejemplo vamos con otro ejemplo estas dos tomografías miren esta tomografía denme un momentito verificar la hora ¿qué horas tiene? ¿qué horas tiene? 5.36 Ah ok no estamos a tiempo ya se me da la hora más rápido ok no entonces bueno entonces miren aquí está toda su tomografía no se preocupen si ahorita no saben lo que es tomografía ahí lo van a perder en su momento miren esta imagen de aquí y esta otra imagen de aquí estamos viendo mucha diferencia en lo que es el detalle de la estructura ósea ¿por qué es ese detalle? porque resulta que aquí está el de rayos X si ustedes se fijan bien miren vaya por ejemplo miren vámonos a 100 vámonos a 100 fíjense muy bien que aquí en 100 no se emite ningún tipo de rayos X ninguna cantidad pero aquí de repente en 100 se emite más cantidad de rayos X ¿por qué es útil esto? porque como les digo cuando yo me voy a enfrentar con una anatomía de más espesor o en este caso de más densidad me permito tener más información para estructuras de más espesor o más densidad entonces bueno esto es solo para que lo vayamos identificando y que veamos viendo que el espectro de rayos X que evita el equipo o la de rayos X que evita el equipo me va a afectar muchísimo en el tipo de imagen que yo voy a tener bueno entonces vamos a ahorrar esto vamos a continuar y vamos a vamos a presentar ahora fíjense que el busión por cierto ¿quién es busión? vamos a ver si ya se lo saben ¿quién es puchón? ¿quién es puchón? el actor del libro de de paratécnico de radio exacto el actor del libro es el autor del libro es el autor del libro de de no sé ¿cómo se llama? manual ¿cómo es que se llama el libro? manual de es que ya me olvidó ¿cómo se llama? paratécnico radiólogo ah manual paratécnico radiólogo gracias paratécnico no está bien vaya está bien me recuerda vaya punto extra punto extra Roxana vaya no está bien porque se los quiero enfatizar porque es que este libro aquí se los voy a mostrar déjenme buscar porque por aquí lo tengo aquí tengo este libro ahorita casualmente se está tomando contenido para control de calidad es triste es triste yo doy la mitad de la carrera por eso es que bueno es triste por eso es que es mejor que se van acostumbrando aquí yo les den gracias porque hoy intro la imagen y control de calidad entonces es probable que nos veamos vamos a ver otra vez ok este libro es muy bueno es muy bueno y aquí es donde saco bastante contenido porque por lo menos por dentro de la red es súper bueno para dentro de la red es muy bueno y hay buenos temas muy bueno lo que es el capítulo 8 que esperaría que lo hayan estudiado lo estén estudiando y hoy les ajunté la informa les ajunté la biografía producción de radios X miren aquí como lo muestra como muestra la gráfica vamos a ver esperen permítame miren aquí como muestra la gráfica ok vamos a ver aquí abejito miren como la está mostrando la está mostrando de una manera con un diseño bien diferente aquí está la gráfica como lo muestra ok ¿qué va a significar todo esto? es la misma idea miren aquí que la campanita la campanita la curva en campanita va a representar siempre los radios X mientras que lo que son los piquitos como los radios X característicos o sea es el mismo principio y miren aquí que hay una relación de energía de radios X con respecto al número de radios X miren por ejemplo la energía que tiene por ejemplo una energía de 25 miren aquí que hay mucha cantidad de radios X con energía de 25 lo cual por cierto este es de radios X que esta forma no es adecuado para el diagnóstico por toda la dosis que va a estar generando al paciente miren aquí los de 69 aquí también una alta cantidad de radios X miren aquí una alta cantidad o en luz de 75 miren una baja cantidad también me muestra que este ad no es correcto también para lo que es cuando vamos a hacer estudios con mayor espesor anatómico pero miren esto es lo que me muestra ok entonces volviendo a la gráfica volviendo a la gráfica que nos muestra aquí la gráfica es en base a los radios X con respecto a la energía de los radios X como les muestro o sea voy a tener aquí un eje que dice energía de radios X hasta un punto máximo cuando la última energía fíjense muy bien el último de la otra energía es lo que me va a decir la energía máxima que va a tener la de radios X por ejemplo volviendo aquí volviendo aquí miren muy bien aquí voy a hacer un zoom de la imagen voy a hacer un zoom de la imagen y miren la energía máxima que nos va a mostrar aquí la gráfica que energía máxima leen ustedes aquí que energía máxima alcancen a ver 100 como 80 más o menos como 80 menos menos como por 90 90 por ahí esta es la energía máxima que va a emitir el lat de radios X esta es la energía máxima esta es la energía máxima que va a estar emitiendo el lat de radios X la máxima energía que puede estar emitiendo el lat de radios X que también me interesa eso ya les voy a mostrar cómo regular eso porque todo eso lo tenemos que saber esta parte aquí va a mostrar la energía máxima del lat de radios X ok perfecto la curva azul en forma de campana representa los radios X creados por Vestronaut eso ya lo sabemos las líneas las líneas o los piquitos representan los radios X por radiación característica también estamos viendo y miren que la región donde se concentra una mayor parte de los radios X es esta zona aquí si ustedes se fijan es donde está la campanita más levantada ahí es donde hay una mayor cantidad de radios X a eso le conocemos como calidad de las entonces vamos a ver recordemos este término ahora porque es muy importante calidad de las calidad de las región región en la gráfica en la gráfica del espectro de los radios X donde se emite una mayor cantidad de radios X cantidad de radios X ok miren aquí eso es lo que significa calidad recuerden memorízanse este concepto de aquí en adelante por resto de sus vidas porque lo trabajamos lo trabajamos cuando ustedes escuchen ah aumentemos la calidad o ah esto es la calidad de las no que se reduce la calidad nos referimos a eso al lugar de todo el aspecto de radios X que emite el equipo donde en qué valor se está emitiendo una mayor cantidad de radios X es eso eso es lo que es la calidad de las y entonces miren un punto interesante nos dice que la región donde se concentra una mayor cantidad una mayor parte de los radios X emitidos por el equipo y miren como se lo pongo así en círculo porque aquí donde ustedes van a encontrar la mayor cantidad de radios X si o no miren aquí donde está el mayor número de radios X si yo me voy aquí perdón si yo me voy aquí vamos a señalar aquí si yo me voy acá aquí voy a encontrar un bajo número de radios X vamos a poner aquí un bajo número pero si yo me voy aquí en la campanita voy a encontrar un alto número y por eso es que les muestra región donde se concentra la mayor parte de los radios X ok le llamamos calidad y se encuentra miren muy bien presten mucha atención a un tercio del valor máximo de energía de los radios X eso es lo que les muestra un tercio del valor máximo de energía de los radios X porque es importante saber esto porque si yo quiero efectuar algún cambio en el tipo imagen o algún cambio en la reducción de dosis me va a influir en que cambia muchísimo donde se ubica la calidad de las les explico más adelante ese punto entonces por mientras vayamos memoriz vayamos aprendiendo que la calidad de las se va a encontrar a un tercio del valor máximo de la energía de los radios X vaya por ejemplo si la energía máxima de los radios X si la energía si la energía máxima de los radios X es 90 kilómetros ¿dónde está la calidad de las ¿dónde está la calidad de las delante de los radios X? ¿a dónde está? tiene que estar un tercio entonces respuesta vamos a poner 90 entre 3 porque dice un tercio ¿cuál es el tercio de 90? ¿cuál es un tercio de 90? 30 exactamente tiene que ser entre 3 vamos a poner aquí kilómetros voltios y esto nos da 30 kilómetros voltios entonces lo que nos muestra es que la mayor cantidad de radios X que emite el equipo está en 30 kilómetros voltios la mayor cantidad de radios X emite el equipo el equipo se ubica en 30 kilómetros voltios eso es lo que va a significar esto ese es el punto que significa ok bueno preguntas con todo esto quiero escucharlo si tenemos alguna pregunta hasta todos con todo esto lo que hemos visto hasta ahorita no lee ok ¿los demás? ¿tenemos alguna pregunta hasta aquí? no ingeniero ok bueno continuamos entonces vamos a ahorrar esto vamos a ahorrar continuamos con el tema ok entonces vamos a ver un pequeño recordatorio más que todo de manera recordatorio vamos a ver utilizar este tipo de gráfica en los siguientes a ver que tanto radio que tiene energía usualmente bueno esto ya se lo expliqué esto se lo expliqué hace poco así que no se preocupe por esto vamos a continuar ahora abrimos de un aspecto muy 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 importante que nos va a marcar de qué manera las técnicas que nosotros explicamos en el estudio va a afectar la gráfica respecto a los radios X dentro de los factores que va a afectar la gráfica respecto a los radios X está el KVP el KVP o KB vamos a poner aquí también me lo afecta o sea no es que solo el KB sino no solo el KBP sino que también KBP el MA el MAS el material del anodo hablamos de que el tusteno pero fíjense que no necesariamente tiene que ser tusteno hay otros materiales que también me pueden servir filtro que vamos a ver sobre qué es esto y la ondulación de voltaje esto se lo saben ¿verdad? ¿qué es ondulación de voltaje? lo vimos la semana pasada ¿qué es ondulación de voltaje? ¿qué es ondulación de voltaje? vamos a ver ¿qué es la ondulación de voltaje? la corriente alterna sí tiene que ver con la corriente alterna correcto pero después ¿qué pasa después? ok bueno entonces recuerden estudiar capítulo 6 de Bouchon para mañana y bueno vamos a dejar vamos a ver ¿cuánto nos queda? ok vamos a dejar esto hasta aquí el día de hoy y quiero terminar hasta aquí porque sigo metiéndoles contenido perdón sigo metiéndoles contenido la educación a veces es como enfriar un grobo si lo enfriar demasiado el grobo va a estallar o sea hay que enfriarlo a un buen ritmo ¿me entiendes? bueno yo creo que con el día de hoy ya suficiente contenido que acabamos de ver no se salgan todavía no se salgan no se salgan todavía necesito volver a pasar lista porque varios se salen necesito saber quiénes son los que están saliendo en clase no es que sea así como tóxico sino que necesito ver quiénes son los que están saliendo en clase por cualquier cosa ¿verdad? ok nuevamente ¿Aaron se encuentra aquí? ¿Sí va? excelente excelente ¿Ángel? ¿estamos aquí? presente ok ¿Angélica? presente listo ¿Ángel? no ok ¿Branca Estela? presente ¿Dani? aquí presente ok permítame aquí ok ¿Yana? presente ¿Ailey? presente ¿Génesis? presente ¿Yasmín? presente ¿Jennifer? presente ¿Ailey? ¿Ailey? ¿Se encuentra aquí? ¿Estamos aquí? no parece que no ok Laura presente ¿Lidia? ¿Lidia? ¿Estamos aquí? ¿Lidia? no parece que no ¿Luz María Torres? ¿Estamos aquí? presente María Fernanda Aguilar María Fernanda Aguilar ¿Estamos aquí? no María Fernanda Beltrán presente Marón Iván presente ¿Maiko Renan? presente ¿Rotsana ¿Lidia? presente ¿Chela Alejandra? Cheyla escribió de que tiene problemas con el internet la estuvo sacando vamos a vamos a ver vamos a ver bueno sí vamos a vamos a poner aquí ok ¿Pictor Altsana? presente ¿Vilma Amar? y bueno ¿Dina? María presente ¿Y Eduardo José? presente entonces bueno quedamos hasta aquí el día de hoy nos vemos hasta el día de mañana feliz tarde a todos nos vemos nos vemos nos vemos